Ahora empiezo, ahora voy a empezar. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con CREASGR para dar a conocer la línea cultura COVID-19. Estáis ahora mismo ya 543 personas asistiendo a este evento en directo y en primer lugar me presento. Soy Borja Álvarez, el Subdirector de Promoción de Industrias Culturales. La Directora General Adriana Moscoso del Prado, que era quien tenía que hacer la presentación, no ha podido venir por un tema de urgencia en el último momento y yo os voy a hacer la presentación y luego daré paso a Rafael Lambea, el Director de CREASGR, para que le dé los detalles de la línea. En primer lugar, os deseo a todos los asistentes que todas vuestras familias y que vuestras personas cercanas estén lo mejor posible, dadas las circunstancias actuales y además os agradezco el interés por este webinar. La verdad que se ha lanzado rápido, se lanzó ayer y en poco tiempo se ha demostrado que existía un gran interés por esta línea de financiación. Ahora ya estamos en 600 personas en esta conexión en vivo. En todo caso, haremos más webinars para que llegue la información a todo el sector cultural. Nosotros sabemos que el sector cultural es muy heterogéneo, que tiene contingencias y necesidades muy diversas en librerías, empresas de videojuegos, audiovisual, arte contemporáneo, somos plenamente conscientes y al poner en marcha esta línea de colaboración con CREASGR, que se anunció la semana pasada, previamente queríamos poner en marcha una iniciativa que se pudiese acomodar a las particularidades del sector cultural, que en CREA conocen muy bien, e intentar darle liquidez a todos estos proyectos culturales que lamentablemente se han visto frenados por la crisis del COVID-19, como tantas otras actividades. La verdad es que ha sido un golpe muy duro y la prioridad del Ministerio es que nadie se quede atrás y que puedan salir adelante todos los proyectos en la medida de lo posible. Entonces, creemos que dentro de las líneas de trabajo que se han puesto en marcha, esta es una de las más interesantes para dar financiación al sector cultural. La línea de financiación se va a poner en marcha inmediatamente y para que tengáis los detalles le voy a dar paso a Rafael ahora mismo. Solo una cosa, si queréis plantear preguntas, lo podéis hacer por la parte derecha de vuestra pantalla y entonces cuando haya acabado la explicación, la exposición inicial de Rafael, en la que va a explicar las características principales de la línea, yo las publicaré y daré paso, explicaré yo de viva voz las preguntas que habéis planteado para que no se repitan tan bien y también porque como ya estamos ahora mismo casi 700 conectados, bueno, pues igual tengo que hacer alguna selección para que podamos llegar a la cena todos. Ya os digo que intentaré seleccionar todas las dudas que tengáis y que además vamos a hacer más webinars después de este. No va a ser el último. Así que sin más, voy a dar paso a Rafael para que él le explique y como decía, las dudas las podéis plantear por el chat. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, Borja. Y muchas gracias al Ministerio de Cultura por esta apuesta tan decidida que ha tomado con el Real Decreto por la financiación del sector cultural. Yo creo que es la primera vez en la historia de la financiación que se decide abrir una línea especial y exclusivamente para el sector cultural. Entonces, bueno, pues eso es de agradecer porque es un reto realmente importante al que queremos enfrentarnos, bueno, pues con todas las herramientas que podamos. En este caso, pues el apoyo decidido del Ministerio de Cultura es fundamental. Si os parece, voy a ir al grano para no perder mucho tiempo porque lo que os interesa ahora mismo es los problemas que estáis viviendo en vuestras empresas. Y entonces vamos a hacer un repaso a lo que ya tenemos puesto en marcha, lo que está ahora mismo disponible. Es decir, mientras que yo esté hablando, quiero que sepáis que ya la línea de la que hablo, en la que voy a hablar, está a vuestra disposición. Luego comentaremos cómo se tiene que hacer y qué tenéis que hacer para poder acudir a la línea. Pero empezamos rápidamente. Yo creo que lo primero es, aunque sé que hay mucha gente que ya conoce lo que es una sociedad de garantía recíproca, que lo que es CreaSGR, pero voy a hacer un breve repaso porque es verdad que llevamos muchos años en el mercado financiero, pero no hemos terminado de cuajar. Algo hemos debido hacer mal, el mundo de la sociedad de garantía recíproca, porque cuando se habla de nosotros, la verdad es que todavía no es una cosa muy conocida a nivel financiero, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué es una sociedad de garantía recíproca? Pues una sociedad de garantía recíproca, aunque tenga este nombre tan rincompat y tan raro, es una entidad financiera, exactamente igual que las entidades financieras que conocéis. BBV, el Banco Santander, Bankia, es decir, una entidad financiera igual que ellas. Cuando digo igual que ellas, me refiero a que estamos regulados y legislados por el Banco de España, pero con algunas características muy diferenciadas respecto a lo que hacen ellos. Porque, por ejemplo, nosotros no abrimos cuentas, no damos tarjetas, no tenemos ninguna operativa bancaria excepto una. Dar avales a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo de una sociedad de garantía recíproca. Otorgar avales para que con esos avales la entidad financiera pueda daros el préstamo o el crédito o lo que necesitéis. Sabéis que es ahora mismo el gran problema de la financiación. Siempre lo ha sido, pero ahora en momentos de crisis se acentúa mucho más el problema de las garantías, de los avales. Y más, muchísimo más cuando estamos hablando del sector cultural. ¿Por qué? Pues porque el sector cultural es un sector, digamos, débil desde el punto de vista financiero. Cuando acudís a vuestras entidades financieras, muchos de vosotros os habéis encontrado con el gran problema. Las garantías. ¿Qué garantías tenéis? Y además, la banca española, a diferencia de otro tipo de bancas que hay en otros países, es banca de garantía, no es banca de proyecto. Es decir, a la banca española no le interesa tanto el proyecto que tú quieras realizar como las garantías que tú le puedas ofrecer. Ya sabéis de lo que hablo, hipotecas, ignoraciones de cuentas, todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros como entidad financiera, lo que hacemos es avalar a las pequeñas y medianas empresas autónomos que necesitan acceder al crédito para poner en marcha su proyecto. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que es una sociedad de garantía recíproca. En España llevamos ya más de 40 años trabajando y es verdad que no se nos conoce, se nos ha conocido muy poco, porque además el modelo bancario español, sobre todo el vuestro, ha sido muy bancarizado. Es decir, habéis tenido una vinculación muy directa con vuestro banco y entonces, bueno, pues la PYME española o el autónomo español ha estado siempre muy vinculado al banco con el que empezó a trabajar desde el primer momento y siempre ha entendido que, bueno, el modelo de financiación o cuando ha tenido una necesidad de financiación, pues ha acudido a su banco, al banco de toda la vida, con el que tiene cuenta y con el que trabaja siempre, para pedir esas necesidades de financiación. Claro, cuando llega el momento de crisis, bueno, pues esos problemas se acentúan, que es lo que probablemente en algunos casos estaréis viviendo vosotros y más cuando estamos hablando de un problema de liquidez, porque básicamente el problema del que estamos hablando ahora mismo es el acceso a la liquidez para poder mantener vuestras empresas en vigor. Y para que os hagáis una idea muy rápida, en Corea, en el Osteasiático, en Europa, en Sudamérica, la figura de la sociedad de garantía recíproca está absolutamente extendida. En Corea del Sur, por ejemplo, la figura de la sociedad de garantía recíproca para ayudar a la PYME coreana, bueno, tiene unos volúmenes absolutamente espectaculares de financiación. Francia, por ejemplo, que es la cuna donde nace el modelo de sociedad de garantía recíproca. Alemania, Italia, ellos en los lander alemanes, por ejemplo, cada uno de los lander, pues tiene su sociedad de garantía recíproca para ayudar a la pequeña y mediana empresa de cada una de esas zonas. Y bueno, reconozco el error que hemos debido de cometer a lo largo de este tiempo, porque es verdad que no hemos sido muy conocidos. Bien, a partir de esas premisas, ¿qué ocurre? CreaSGR es una sociedad de garantía recíproca un poco diferente al resto de las otras sociedades de garantía recíproca que hay en España. ¿Por qué? Porque nacimos exclusivamente para conseguir financiación para el sector audiovisual. Es verdad que nuestros orígenes son del sector audiovisual, del sector cinematográfico. La idea de crear una sociedad de garantía recíproca para el sector del cine nació de EGEDA, de la entidad de gestión de los productores cinematográficos, porque detectó que había un problema de acceso al crédito con las pequeñas y medias empresas cinematográficas, con las productoras. ¿Por qué? Porque eran sociedades muy pequeñitas, dos, tres empleados, con unas estructuras muy pequeñas y con unas necesidades de financiación muy elevadas. Porque una película, pues la media de una película española ahora mismo puede estar en los dos millones, dos millones y medio de euros. Entonces, ¿cómo encajar que una pyme tan pequeña tenga una necesidad de financiación tan elevada? ¿Qué ocurría? Pues que la banca tradicional no entendía nada, no entendía ese modelo. Para ella era inconcebible que una pyme con un capital de 3.000 euros pudiera acceder a un crédito de dos millones y medio. Por eso EGEDA crea, busca una figura y en este caso crea la sociedad de garantía recíproca del sector audiovisual. Al principio nosotros cuando nacimos, nacimos exclusivamente para el sector audiovisual. Hace 15 años. A partir de ese momento hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo y hace unos cuatro años ya decidimos ampliar nuestras actividades a todo el sector cultural. Cuando hablo de todo el sector cultural, en principio empezamos con artes escénicas, hemos tocado últimamente, en los últimos dos años, el tema de la música. Pero bueno, hay otros sectores que efectivamente todavía no eran objetivo directo de CreaSGR hasta este momento. ¿Por qué digo esto? Pues porque CreaSGR hasta que se ha producido el desastre, es decir, hasta marzo, tenía un modelo de funcionamiento un poco diferente al que tenemos ahora y al proyecto que queremos presentar. Teníamos un modelo de análisis de proyecto. O sea, lo que hacía CreaSGR es que el productor, un teatral, el músico, el festival de música, el productor que quiere hacer una película, acudía a CreaSGR y nosotros analizábamos el proyecto. Lo analizábamos desde el punto de vista financiero, pero con especialistas. Siempre hemos trabajado con especialistas en los sectores que nosotros hemos manejado. Entonces, el análisis era un análisis de proyecto. Es decir, se analizaba, en el caso de la película, guiones, se analizaban los contratos. Esto ha sido hasta marzo. ¿Qué ocurre en marzo? Bueno, pues no lo tengo que contar. En marzo ha ocurrido lo que ya sabéis. Entonces, probablemente estemos hablando de la mayor crisis económica de los últimos, casi de los últimos 50 años o probablemente muy cercana a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una situación que además está afectando a todos los sectores. Estamos hablando de las grandes empresas, de las medianas empresas y de las pequeñas empresas. Le está afectando a todo el mundo. Y entonces, había que tomar una decisión rápida. No quedaba otra. Y la decisión es tan sencilla como que esta situación que estamos viviendo es una situación temporal, dramática pero temporal. Todos esperamos y todos deseamos que esto se pueda arreglar en un plazo de un año o menos de un año. Es decir, que todo vuelva medianamente a la normalidad dentro de un año y que podamos empezar a funcionar pues más o menos como estábamos funcionando. Entendemos que, bueno, ojalá la vacuna llegue pronto, algún tratamiento que nos pueda servir para solucionar este problema y todo teóricamente tiene que volver a la normalidad. Pero para superar esa normalidad, no esa normalidad, para superar esta anormalidad, necesitábamos herramientas. Necesitamos que las empresas y en este caso las pymes y encima del sector cultural sobrevivan. Puedan tener un horizonte temporal de vida, de vida financiera, para poder empezar a poner en marcha sus proyectos de forma normal. Cuando vemos cómo estaba la situación en marzo, es verdad que nos planteamos que el horizonte podrían ser tres meses, dos, tres meses. Ahora, desgraciadamente, hemos visto que no. Hemos visto que el horizonte en el que estamos trabajando es al menos fin de año. Es decir, al menos estos ocho próximos meses, porque, bueno, ¿qué os voy a contar del sector cultural? Sabéis que va a ser uno de los más afectados por la crisis, porque va a ser de los últimos en poder salir de una situación como la que estamos viviendo. Llenar cines, llenar teatros, que la gente vuelva a vivir con normalidad, todo lo que vosotros le podéis ofrecer, va a costar. Y entendemos que, por lo menos, hasta fin de año o principio del año que viene, no podríamos estar hablando de una normalidad. Bien, para eso, ¿qué había que hacer? Pues buscar liquidez, dotar de liquidez a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a la gente que está trabajando en el sector cultural y que tiene que aguantar, porque ahora mismo no tiene ingresos, no tiene capacidad de generar nada con sus proyectos. Pero, a la vez, tenía unas empresas que estaban funcionando, tenía negocios que estaban funcionando y nada podía hacer prever la situación en la que estamos viviendo. Entonces, se presentó un proyecto. Lógicamente, nosotros llevamos 15 años, somos ahora mismo la única entidad financiera especializada en el sector cultural, no solamente que haya en España, sino que hay en toda Europa, porque el modelo CREA-SGR es pionero ahora mismo en ningún país europeo. Existe una sociedad de garantía recíproca exclusivamente del sector cultural y, entonces, teníamos que tomar una decisión. Teníamos que tomar una decisión porque siempre tuvimos claro desde el principio una cosa. Si vosotros caéis, nosotros caemos. Si vosotros dejáis de trabajar y no podéis salir de esta situación, nosotros no tenemos ningún sentido, porque en el momento que volviera a la normalidad, si las empresas culturales ya no existen, nosotros no tenemos trabajo. Por lo tanto, nuestros destinos están unidos. Vuestra supervivencia es nuestra supervivencia. Entonces, planteamos el proyecto al Ministerio de Cultura. Hemos estado trabajando mucho tiempo. Y, bueno, pues al final llegamos a un producto que es el que yo os quiero comentar y que quiero repasar rápidamente. Y luego, bueno, pues supongo que surgirán dudas que podremos solventar. Pero también es cierto que el proyecto que os voy a hablar es un producto que ya está cerrado. Es decir, no hay posibilidades de modificarlo. ¿Por qué? Porque ha sido muy complejo. Ha sido muy complejo sacarlo. Aquí intervienen muchos factores, muchos escenarios. Intervienen bancos, interviene el propio Ministerio, interviene el Banco de España. Es decir, había que cerrar un paquete que de alguna manera, yo sé que desde el principio, pues a muchas empresas no le va a satisfacer o no vamos a poder llegar exactamente a cubrir las necesidades de todos vosotros, porque además es un sector bastante complejo y cada uno tiene sus diferencias en los modelos de funcionamiento. Pero, bueno, digamos un poco es lo que hemos podido ofrecer. Lo digo porque cuando hablemos de plazos y tal, de lo que hable es lo que hay. No se pueden modificar importes, plazos y tipos. Lo que os planteo ahora mismo es lo que está cerrado. Lo primero de todo, ¿para quién es este producto? Entonces, esto es muy importante que quede claro. Este producto está destinado a dotar de liquidez, ahora os diré importes y plazos, pero la idea es dotar de liquidez a las pymes, a los autónomos, a las asociaciones, a las fundaciones y a los festivales que pertenezcan al sector cultural español. Cuando hablo del sector cultural español, hay que ser, digamos, el abanico se puede ampliar todo lo máximo posible, porque la verdad es que lo que queremos es intentar, bueno, de alguna manera poder ayudar a todo el sector. El Real Decreto marca seis grandes bloques, que sería el sector audiovisual, lógicamente. El sector audiovisual ha sido el origen de CreaSGR. Cuando hablo del sector audiovisual también estoy hablando del sector de los videojuegos, estoy hablando del sector de animación. Es decir, el sector audiovisual en su más amplio sentido de la palabra. Industrias culturales, cuando hablamos de industrias culturales, artes escénicas, teatros, música... Bueno, perdón, música no, porque música tiene otro apartado específico. Los seis apartados serían audiovisual, artes escénicas, música, bellas artes... Otra industria cultural, no sé si me falta uno, estoy olvidando uno de los seis grandes bloques. Bueno, pero en definitiva, estamos hablando del sector cultural en su más amplio sentido de la palabra. Es cierto que hay algunos sectores con los que hemos trabajado más. Perdón, el sector editorial, que se me estaba olvidando, y es una parte también muy importante, porque el sector editorial es uno de los pilares más importantes del sector cultural español. Entonces, audiovisual, música, artes escénicas, sector editorial, bellas artes y otras industrias culturales. Ese es el abanico de empresas que se pueden acoger a esta línea. Cuando hablo de empresas estoy hablando de pequeñas y medianas empresas. Es cierto que no podemos dar cabida a las grandes empresas, porque tenemos una implicación europea que impide que con esta línea de financiación la gran empresa pueda acceder a esta línea. Pero también es cierto, y quiero dejar muy claro, que estoy hablando también de autónomos, es decir, de empresarios individuales, de empresarios individuales de cualquiera de los sectores que están ejerciendo su actividad y que están viviendo la situación de crisis como la está viviendo una pyme o como la está viviendo una gran empresa. Estos son, digamos, el abanico de las empresas a las que va dirigido el producto. ¿Qué producto hemos elegido? Bueno, había que simplificarlo todo e intentar hacerlo de la manera más sencilla para no complicaros la vida. O sea, ¿qué hemos elegido? Pues hemos elegido el préstamo. El préstamo. O sea, yo creo que es el modelo financiero más conocido por todos. Había otras posibles figuras, pero bueno, en definitiva se ha elegido un préstamo. ¿Y de qué estamos hablando? Ahora, digamos que esto es la parte importante. De lo que estamos hablando son de préstamos que van a ir dirigidos a dotaros de liquidez. Cuando digo dotaros de liquidez, ¿de qué estoy hablando? Pues que el destino del préstamo tiene que estar justificado por los gastos que tiene la empresa, los gastos fijos con los que os estáis encontrando en las empresas con las que tenéis que vivir en vuestra cuenta de resultados. Cuando digo gastos fijos estoy hablando de nóminas, estoy hablando de alquileres, estoy hablando de pago a proveedores, estoy hablando de todo ese tipo de cosas que forman los gastos fijos de una empresa. Y la idea es aguantar, aguantar o tener liquidez para aguantar esos gastos fijos al menos durante ocho meses. Es decir, la fórmula más sencilla sería hacer un análisis de vuestros gastos fijos, multiplicar por ocho esa cantidad y esa sería, digamos, un poco las necesidades que tendríais hasta fin de año en cada una de las empresas. Los importes. Aquí teníamos que marcar importe porque si no era realmente imposible cubrir todas las necesidades. Entonces, los importes están marcados entre un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 100.000. ¿Qué ocurre? ¿Por qué las cantidades son estas? Bueno, pues había que marcar unos límites. Hicimos estudios de empresas culturales y entendimos que efectivamente habrá empresas cuyos costes sean superiores a los 100.000 euros, pero bueno, no va a ser un problema. Es decir, una empresa va a poder demostrar que los costes a lo largo de los ocho meses son superiores a los 100.000 euros. Bueno, pues podrá pedir esos 100.000 euros. Lo que sí que era cierto es que desde el principio teníamos claro que había que intentar acceder al mayor número de empresas. El sector cultural español, bueno, pues siempre ha estado en un segundo plano desde el punto de vista financiero, pero lo componen más de 140.000 empresas. Estamos hablando de casi 700.000 puestos de trabajo en todo lo que engloba el sector cultural español. Entonces, bueno, los recursos, es cierto que la aportación que ha hecho el Ministerio de Cultura ha sido una aportación muy importante, pero no deja de estar limitada para dar cobertura a 140.000 empresas. Entonces, en principio, el objetivo era el mayor número de empresas, por lo tanto, se ha limitado a 20.000 euros mínimo y 100.000 euros máximo para un préstamo destinado a la liquidez. Cuando estudiamos el préstamo también nos dimos cuenta que era necesario el mayor tiempo posible para poder devolverlo, porque tampoco queríamos asfixiaros. Entonces, ¿qué hemos diseñado? El préstamo es un préstamo con un plazo de cuatro años, pero con una característica que es muy interesante, que los 18 primeros meses de ese préstamo, ese préstamo dispone de una carencia. Cuando hablo de carencia es que el pago del principal y los intereses de ese préstamo no se va a producir hasta pasados los 18 meses. Por lo tanto, os encontráis con un periodo, los primeros 18 meses, sí que es cierto que hay que pagar intereses, pero bueno, es una cantidad mínima comparada con la cuota de devolución que tendréis que hacer a partir del mes 18 y también os permite tener oxígeno, porque lo que tampoco era muy factible era recibir el préstamo y al mes siguiente tener que empezar a pagar la cuota cuando todos sabemos que la situación es dramática hasta el año que viene. Entonces, el préstamo tiene una carencia de 18 meses y por lo tanto, a partir del mes 19 es cuando tendréis que devolver esa cantidad hasta llegar a los cuatro años. Esto es el plazo, ya os digo, que lo que ya no podemos variar son los plazos, no podemos hablar de un préstamo de cambiarlo a cinco, cambiarlo a tres, es decir, el paquete está ya estandarizado en préstamo cuatro años, con 18 de carencia. Tipos de interés, importante. Importante porque, bueno, también era importante dejaros acceder a un préstamo que tampoco os comiera con los intereses. Entonces, yo creo que se ha hecho un esfuerzo aquí muy importante también por parte de las entidades financieras y el préstamo tiene las siguientes características y los siguientes costes. Es un préstamo con un tipo de interés del Euribor más uno y medio. Cuando hablo de Euribor más uno y medio, bueno, entendéis que el Euribor ahora mismo está en negativo. Toda la banca con la que vamos a trabajar entiende, y eso es una condición obligada, que el Euribor es cero a partir de ahora. Es decir, en el caso de que en estos años el Euribor creciera un poco, sí que es positivo, pero la banca no ha permitido que el Euribor se entienda como negativo. Por lo tanto, partimos de un Euribor que es cero más uno y medio, el tipo de interés del que estamos hablando es el uno y medio por ciento. Un préstamo a cuatro años al uno y medio por ciento. Y una comisión de apertura del banco del 0,5 por ciento. Esos son los costes bancarios, porque aquí sí que quiero dejaros claros un poco cómo funciona todo. Es decir, vosotros, y esto es importante recalcarlo, recalcarlo porque sí que hemos tenido bastantes dudas en el funcionamiento, y quiero dejarlo claro para que no haya dudas. La empresa, la PYME del sector cultural, tiene que acudir a CreaSGR, porque CreaSGR le va a dar el paquete completo. Es decir, ha habido empresas que creen que CreaSGR lo que ofrece es el aval, tiene la operación garantizada, y luego la PYME tiene que acudir a sus entidades o buscar a su banco para comentarle que la operación tiene un aval de una sociedad de garantía recíproca y que se lo pueda tramitar. No funciona así. El paquete sale directamente desde la SGR. Acudís a la sociedad de garantía recíproca, solicitáis el aval, y CreaSGR directamente va a hacer todo el paquete completo. Es decir, analizará la operación, aprobará o denegará el aval. En el caso de que denegara el aval, no podemos hacer más. Y en el caso de que la operación esté aprobada, automáticamente va a utilizar sus propias entidades financieras con las que ya tiene preparados los acuerdos. De tal manera que CreaSGR enviará la operación al banco, el banco tramitará la póliza, y tan solo tendréis que acudir, una vez que ya esté preparada la póliza, a la firma en el notario de la operación. En ningún caso tenéis que buscar vuestras entidades financieras. Es más, sería perjudicial para nosotros, porque dada la cantidad de operaciones que tenemos, si cada uno de vosotros buscáis vuestras entidades financieras, que cada una de ellas no sabría de lo que le estamos hablando, tendría que preguntar cuál es el producto, pondría sus pegas, diría que el plazo es largo, es corto, el tipo de interés es barato, es diferente. Entonces, modificaría el producto. Entonces, el producto ya está cerrado con tres entidades financieras. Estamos trabajando ahora mismo para ampliar las entidades financieras, porque el proyecto es muy ambicioso. Sabéis que se publicó que la idea era dotar de liquidez con 780 millones al sector cultural. Por lo tanto, necesitamos ayuda bancaria toda la posible. Pero tenemos ya disponibles líneas que cubren, por lo menos, la primera parte del proyecto de sobra. Y estamos hablando de tres bancos, de tres entidades financieras. Triodos Bank. Bueno, algunos lo conoceréis, otros no, pero bueno, Triodos Bank es el banco de la cultura, digamos, es el banco que pertenece al modelo de banca ética y que tiene como objetivo prioritario la cultura en su negocio. Bankia, que lo conoceréis, Banco Asentado por toda España, y Banco de Sabadell. Esos son los tres bancos con los que ahora mismo ya está paquetizado el producto, de tal manera que la operación sale avalada de la SGR, va a ir a uno de los tres bancos y el banco va a preparar el producto tal y como lo estoy planteando. Importante esto. Importante, sobre todo, por búsqueda de velocidad y de rapidez, que dejéis, digamos, que no solicitéis otros bancos que no sean estos, porque todo eso va a demorar el producto y el proyecto, y lo que queremos es que la liquidez llegue cuanto antes. Entonces, tenemos los bancos con los que trabajamos, estamos pendientes de cerrar con CaixaBank y también estamos cerrando con todas las plataformas participativas de España, que esto tiene una ventaja, la plataforma participativa en el fondo va a funcionar como funciona un banco, es decir, os va a dar un préstamo, pero la plataforma participativa lo que no va a pedir ni va a exigir es apertura de cuenta. Entonces, esta parte de plataforma participativa, en principio, todavía no está cerrada del todo, por lo tanto, nos centramos en los tres bancos y la posibilidad de que dentro de, bueno, en otra web seminar que hagamos, porque haremos varias, ya tengamos CaixaBank disponible para funcionar. En principio, estos son los tres bancos que van a participar en el proyecto. Os he hablado de los costes del banco. Euribor más uno y medio más 0,5 de apertura. Esa es la financiación bancaria. Pero, ojo, hay que tener en cuenta que el aval tiene un coste, básicamente porque tengo que pagar al personal de la SGR. Entonces, ¿cuál es el coste de CREA SGR? Y además, aquí hago hincapié también en el apoyo del Ministerio de Cultura, porque ha habido una partida que se ha aprobado en ese Real Decreto que va a ir dirigida a subvencionaros parte del coste que yo os tenía que cobrar, pero que lo va a asumir el propio Ministerio de Cultura. Entonces, os cuento los costes, digamos, estándar, y luego os cuento la parte que el Ministerio de Cultura va a subvencionar. El coste estándar de CREA SGR es el siguiente. Toda pyme o todo autónomo que recibe un aval de una sociedad de garantía recíproca tiene que ser socio de la sociedad de garantía recíproca. Ese es el modelo un poco cooperativista que tienen las sociedades de garantía recíproca, que la idea es que todos formen parte de un gran fondo que sirve para avalarse unos a otros. Esa es la estructura un poco, el modelo del nacimiento de la sociedad de garantía recíproca, el modelo cooperativo, el modelo mutual, el modelo de decir yo, con mi pequeña participación, si miles de pequeñas participaciones están en un fondo, ese fondo se hace muy grande y sirve para avalar al que lo necesita. Esa es el espíritu, digamos, de la SGR. Por lo tanto, coste de hacerse socio, que os lo tengo que cobrar en el momento de formalizar la operación en el banco. Todos los costes de los que estamos hablando, siempre hablo de ellos formalizando la operación en el banco. Operación delegada, operación pendiente, operación que no se firma, no se cobra absolutamente nada. Entonces, coste firmando en el banco, cuota de socio, es decir, esa pequeña participación que tenéis que dejar en CREA SGR y que vais a tener que tener viva hasta que el préstamo se cancele, que en ese momento os lo voy a devolver, supone un 0,5% del importe formalizado. ¿Podemos entenderlo como coste? Pues no, no es del todo un coste, porque yo lo llamaría más bien una fianza. En el fondo es una participación en la sociedad, es decir, cada uno de vosotros que vais a recibir el aval de CREA SGR vais a ser socios partícipes de la sociedad, vais a tener vuestras participaciones sociales, pero las vais a tener que mantener hasta que la operación esté cancelada. En el momento que esté cancelada, este 0,5% del que estoy hablando, bueno, pues tenéis dos opciones. Solicitar la devolución, puesto que ya no tenéis ningún aval vivo y por lo tanto inmediatamente se os procede a devolver este 0,5% o depositarlo, dejarlo en la sociedad, como hacen muchas empresas, y ese 0,5% es el que os daría derecho a otra operación similar sin tener que abonarlo. Es decir, este 0,5% es el que os da derecho a recibir el aval y tenéis la posibilidad de decidir si lo queréis devolver cuando se ha cancelado el préstamo, incluso si se ha cancelado anticipadamente, pues se puede también devolver, pero si no, lo podéis dejar y podríais volver a pedir otra operación una vez cancelada, esta dentro de cuatro años, de la misma cantidad sin tener que abonarlo. O sea que digamos que no lo consideramos un coste financiero, más bien una fianza. ¿Dónde estaban los costes financieros? Los costes financieros reales que os cobrábamos era que CREASGR también cobraba un 0,5% de gasto de estudio, igual que hacía el banco. Recordar que el banco cobraba Euribor más 1,5% más 0,5% de comisión de apertura. Pues CREASGR cobraba el 0,5% de cuotas sociales, que hemos hablado, que se os devuelve, cobraba un 0,5% de comisión de estudio, igual que hacía la banca, y cobraba el 1% en concepto de aval a lo largo de todos los años. Un pago anual del 1% en función del riesgo que tenéis en el banco cada año. Esos eran los costes de la SGR. 0,5% de cuotas de socio a devolver, 0,5% de comisión de apertura, y el 1% anual en concepto de aval. ¿Por qué el concepto de aval? Bueno, porque os estamos avalando. O sea, recordad que os estamos avalando solidariamente ante el banco. Esto significa que cualquier problema que tenga el banco de impago, de retraso, va a ser solventado por CREASGR. Es decir, CREASGR va a solucionar el problema del banco y al final el problema lo vamos a tener entre la pequeña y mediana empresa y nosotros, y CREASGR. Pero el banco queda eliminado. Eso tiene un coste. Y en este caso está marcado en el 1%. Bien, lo que ha hecho el Ministerio de Cultura, muy acertadamente además, es destinar una partida a subvencionaros ese 0,5% de comisión de apertura. Ese 0,5% está subvencionado por el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos? Pues que los costes son el 0,5% de cuotas sociales, que os devuelvo al final, y el 1% anual en concepto de comisión de aval. Si hacemos unos números así, un poco no técnicos, pero válidos, ¿de qué podemos estar hablando? Pues que el préstamo al final es Euribor más 1,5% más el 1% del cueste de aval, pues estamos hablando de un préstamo al 2,5%. Quizá algún purista nos podría decir que esto no es del todo así por el tema de TAE, pero bueno, para hacernos una idea, es perfectamente válido. El préstamo con todos los costes sería un préstamo al 2,5% con una comisión de apertura del 0,5%. Creemos y sabemos que es una buena operación. Os lo digo porque nosotros tenemos contactos con las bancas y sabemos, con los bancos, y sabemos que ahora mismo la línea ICO de garantía del Estado, que está ahora mismo en vigor y que muchas empresas están acudiendo, muchas pymes están acudiendo, en el tramo de micropymes, es decir, empresas que facturan menos de 2 millones de euros o autónomos, el coste que están recibiendo en esas operaciones es el 3,75% y el 4%. Es decir, en principio estamos hablando de una operación que yo creo que es competitiva en función de lo que hay en el mercado. Y ahora vamos a una parte importante, que es, ¿qué es lo que queremos que nos demostréis? Pues, ni más ni menos, los gastos que tenéis al mes. Es decir, necesitamos justificar los costes que tenéis al mes para saber qué cantidad tenemos que multiplicar por 8 y permitiros aguantar hasta el fin de año. No se va a pedir más. Cuando digo esto, estoy diciendo que en un pequeño documento que veréis que está anexado, no sé si esto, me parece que ya está anexado en la solicitud, se os van a pedir cuáles son las necesidades de tesorería que tenéis mensualmente. Es decir, cuántas nóminas tenéis que pagar al mes, cuánto es el alquiler de vuestro local, cuántos son los gastos más urgentes del proveedor que le tenéis que pagar, cuántos son los gastos de luz, teléfono, internet. Es decir, los gastos que tiene la empresa para poderlos multiplicar por 8 y tener un documento que es el que nos sirve para valorar esa operación. Por lo tanto, en el tema de gastos parece un tema sencillo, pero es verdad que ya nos han surgido muchas dudas y muchos problemas. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo claro, un autónomo. Estamos viendo muchos autónomos que, en primer lugar, están teniendo un problema, que muchos autónomos se han dado de baja de actividad. Esto, bueno, estamos tratando de solventarlo, pero es verdad que es un problema, porque la sociedad de garantía recíproca no puede otorgar un aval a ningún autónomo o pyme que ya no tenga actividad. O sea, es fundamental que estéis todavía con la actividad en vigor. Ahí, en el tema de las bajas de autónomos, estamos buscando alguna fórmula, porque es verdad que ha habido una baja masiva de autónomos, pues para evitarse, lógicamente, los costes. Es inevitable y era lógico que se hiciera así. Pero, claro, nos encontrábamos con un problema que, cuando íbamos a analizar la operación, nos encontrabamos porque el autónomo ya estaba dado de baja. Entonces, por ejemplo, lo que os quería plantear. Autónomo. Un autónomo que nos plantea la posibilidad de un préstamo de 25.000 euros para aguantar sus gastos hasta fin de año. ¿Qué nos ocurre? Pues que, lógicamente, pedimos la declaración de renta del año pasado, del 2019. Y en esta declaración de la renta nos encontramos con que la facturación total del autónomo, la facturación total a lo largo del año 2019, han sido 16.000 euros. Por ejemplo, por poner un ejemplo, claro, aquí surge un problema. Es decir, ¿cómo puedo justificar que los gastos, que tengas gastos superiores a 20 y tantos mil euros cuando tu facturación, el año pasado, tu facturación completa no ha llegado a 15 o 16.000 euros? Entonces, ahí, con lo que os digo, es que, claro, hay que ser un poco rigurosos a la hora de decir la solicitud tiene que estar un poco basada en datos que nosotros podamos contrastar. Porque, en ese caso, nos surgen miles de dudas. Es decir, ¿cómo puedes tener gastos por 20 y 20 si el año pasado facturaste 15? Pero, bueno, yo quería hacer mucho hincapié en eso, que es importantísimo la justificación de gastos. Y la justificación de gastos es ni más ni menos que explicarnos los gastos fijos que tenéis. Y ya os digo que no hay problema, que sabemos que estamos hablando de nóminas, de alquileres, de pago a proveedores. Es decir, de todo tipo de obligaciones de pago que tiene una empresa a lo largo del mes. Y eso va a ser lo que va a cubrir el destino del préstamo. Bueno, luego, y ya voy finalizando, pero, bueno, supongo que habrá preguntas luego que haya cosas que no hayan quedado claras. ¿Cómo solicitarlo? Es importantísimo que entendáis que el volumen de operaciones es tan espectacular para unas dimensiones como las que tenía CREAS-EGR que no podemos estudiar ni gestionar las operaciones si no es por medio de la página web y por el medio de método digitalizado. Es decir, no podemos aceptar operaciones que vengan por correo electrónico, documentación en papel, llamadas telefónicas y tal. Es literalmente imposible. Por lo tanto, tenéis que acudir a la página web de CREAS-EGR, creasgr.com. Entráis y nada más entrar, veréis que hay un apartado que pone Línea COVID-Liquidez Cultura. Hay un apartado de Línea COVID-Liquidez Cultura Comunidad de Madrid porque tenemos también un convenio específico con Comunidad de Madrid. Pero vamos, para todo el amplio aspecto del sector cultural de cualquier parte de España, encontrará Línea COVID-Liquidez Cultura. Y entonces, ahí hay un tutorial también y hay una manera de explicar qué es lo que tenéis que hacer. Y básicamente lo que se está pidiendo es toda la documentación digitalizada. ¿Somos estrictos con eso? Sí, porque el Banco de España lo necesita. Cuando digo estrictos, me refiero a que necesitamos que estéis al corriente con vuestras obligaciones fiscales. ¿Qué os vamos a pedir? Pues al final, en el fondo, es lo de siempre. Pero es verdad que os vamos a pedir escrituras, os vamos a pedir DNI, os vamos a pedir IVAs, os vamos a pedir impuestos de sociedades. Es decir, una serie de cosas que muchas empresas ya tienen digitalizada. Es simplemente cuestión de ir subiendo documentos y a otras les está costando un poquito más. Pero no tenemos otra manera de hacerlo. Entonces, una vez que entráis ahí, pincháis, veis la solicitud y también veréis que hay un icono que pone requisitos. Esto también es importante porque, lógicamente, había que marcar una serie de requisitos fundamentales para poder acceder a la línea. Más que nada, porque, bueno, vuelvo a repetir que estamos supervisados por el Banco de España. Esto, por ejemplo, una de nuestras primeras dudas fue, claro que gran parte del sector cultural entendió que lo que iban a recibir eran ayudas. Bueno, también hubiera sido maravilloso, pero es verdad que no ha podido ser. O sea, ayudas directas no retornables no han podido concederse por un tema de dotación presupuestaria. Entonces, se ha elegido el modelo préstamo. Es la única manera que podíamos de poder acceder, que tuvierais acceso a la liquidez en el mayor número de empresas. Pero, claro, estas ayudas en el fondo están materializadas por medio de un préstamo que hay que devolver. Esto obliga a que, de alguna manera, estéis profesionalizados a la hora de recibir un préstamo y de tener que devolverlo. Por lo tanto, documentación digitalizada, la necesaria para cualquier trámite. Si habéis pedido un préstamo con algún banco, sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Y luego, requisitos que van a impedir, que eso también quiero recalcarlo, que van a impedir poder acceder al aval. Bueno, pues son varios. Están en la página, pero bueno, resumiéndolo, básicamente, ¿quién no va a poder acceder? Lo primero, quien no sea pyme o autónomo. Es decir, una gran empresa. Una empresa que cotice el IDEX no va a poder entrar en esta línea. Pero recalco que el autónomo, el empresario individual, tiene derecho a acceder a la línea. No solamente la pequeña y mediana empresa. El empresario individual también. ¿Quién no va a poder acceder? Pues una pyme que esté en concurso de acreedores o en pre-concurso de acreedores. Va a ser complicado, va a ser imposible acceder a la línea. Empresas que tengan, y esto hay que matizarlo también, impagados bancarios, es decir, operaciones con bancos ya que tengan morosidad siempre y cuando que esa morosidad se haya producido antes del 31 de diciembre del 2019. Es decir, si tenéis problemas con los bancos y problemas de operaciones morosas, hasta 31 del 2019, 31 de diciembre, vamos a tener un problema. ¿Dónde vamos a poder trabajar con vosotros? Si nos justificáis que los problemas con bancos han surgido a raíz del COVID. Es decir, problemas a partir de febrero o marzo del 2020 podrán ser solventados y entendidos porque han sido causa, lógicamente, del problema del COVID. Empresas que tengan impagados, RAIS, ASNEF, pues tres cuartos de lo mismo, siempre y cuando teniendo en cuenta lo de siempre. Si los RAIS, ASNEF o sin pagados han surgido a partir de marzo del año 2020, tenemos posibilidad de trabajar con vosotros. Si los RAIS, los impagados y las deudas venían de anteriormente, pues la situación es complicada. Y tres cuartos de lo mismo con lo que os voy a decir ahora. Estar al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social. Si vosotros teníais problemas con Hacienda y con Seguridad Social anteriores a la situación del COVID, lo tenemos complicado. Si la situación de impago de Seguridad Social o Hacienda viene a partir de marzo del 2020, tenéis acceso a la línea porque está perfectamente controlado y está verificado la posibilidad de que con ese tipo de empresas podamos funcionar. Y ya por último, pues hay una cosa que el Banco de España nos ha obligado porque ahora el Banco de España al final nos supervisa y es que no nos va a permitir que demos avales a empresas con pérdidas continuadas en su actividad. ¿Qué digo con esto? Pues una pequeña empresa que a lo largo del año 2016 o 17, 18, 19, continuamente ha estado dando pérdidas en su impuesto de sociedades. ¿Qué entiende el Banco de España en esta situación? Pues que la empresa no es viable. ¿Qué pasa en el sector cultural? Pues que sabemos que muchas veces eso no corresponde con la realidad. Pero, claro, al final los balances en una situación como esta son los que mandan. Todas estas operaciones al final, de alguna manera, serán verificadas y supervisadas por el Banco de España. Por lo tanto, una empresa con la que nos encontremos con pérdidas continuadas, cuando digo pérdidas continuadas digo tres años, es decir, puede haber una empresa constituida en el año 2018 y que en el año 2019 pudiera tener también pérdidas, vale. Pero si estamos hablando de una empresa que en los últimos tres años ha tenido pérdidas continuadas, nos vamos a encontrar con un problema. Entonces, tampoco son los requisitos que sean muy leoninos, es decir, lo que estamos pidiendo en el fondo, lo que estamos pidiendo es empresas normales que desarrollaban su actividad de forma normal, que tenían sus características especiales dentro del sector cultural, que por supuesto sabemos que no tienen nada que ver con otro tipo de sectores, por lo tanto sus balances son más débiles, sus capitales son mucho más pequeños, pero que funcionaban de una manera normal. Y que por culpa de esta pandemia la situación se ha convertido casi en dramática. Entonces, dentro de este aspecto, de lo que os he dicho, a partir de ahí, todas las empresas que, bueno, pues se encuentren en una situación como la que estoy diciendo y que no cumplan alguno de los requisitos que hemos puesto como imposibles de conseguir el aval, pues pueden estar dispuestas desde cualquier momento a solicitar el aval. ¿Qué os pido? Pues os pido un poco de comprensión, porque claro, todo esto se ha producido en muy poco tiempo, la estructura de la sociedad no es muy grande, estamos en una situación de teletrabajo, todo no tenemos oficina y tal, pero aún así estamos dando la respuesta, pero quizá, lo que quería decir era que quizá estemos o podamos tardar más tiempo en contestar de lo que deberíamos si estuviéramos en una situación normal. De todas maneras, para dejaroslo claro, si una empresa solicita su aval por medio de la página, entrega toda la documentación que se ha solicitado, que probablemente en el tema de la entrega, pues ahí es donde estamos detectando que surgen algunos problemas con subir o bajar el impuesto, el IVA, no encajarlo bien y tal, pero una empresa que entregue toda su documentación correctamente, esa documentación automáticamente pasa al departamento de riesgos, se analiza y se da una respuesta, deberíamos de estar hablando de un plazo de 8 o 10 días, 12, como mucho. ¿Deberíamos recortarlo? Sí. ¿Qué problema tenemos? Pues la demanda, efectivamente. Ahora mismo hay una auténtica explosión de demanda de operaciones, por lo tanto, bueno, vamos un poquito más retrasados. Pero también quería comentaros ya para acabar que la línea, Borja, si me equivoco me corriges, va a estar abierta hasta al menos 31 de diciembre del 2020 y habría posibilidad de prórroga para el año que viene. Entonces, recursos hay, dinero hay, las entidades financieras están ahí, es decir, vamos a tener un tiempo suficiente para poder dar respuesta, tenemos todo el año, va a estar, ya os digo, abierta la línea, no hay problema ahora mismo presupuestario para que, como está ocurriendo, por ejemplo, en la línea ICO, que se pueda agotar en un momento, por lo tanto, hay que ir rápido a solicitarla. En principio, esos problemas no existen, tenemos todos los plazos del mundo. Y, bueno, pues simplemente comentaros que estamos a vuestra disposición y si supongo que habrá surgido alguna pregunta, pues la vamos contestando. No se te oye, Borja, perdón. No se te oye, Borja, perdón. No se te oye, Borja, no se te oye. Hola, perdón, tenía todavía puesto el mute. Bueno, hemos tenido entre 750 y 900 asistentes durante todo el evento. Entonces, la verdad es que no es que tengamos alguna pregunta, es que hay una verdadera aluvión de preguntas. Hay casi 200, yo he contestado alguna y he ido seleccionando alguna que era un poco diferente, pero ahora voy a hacer un resumen de las más usuales. Evidentemente, se van a quedar cosas en el tintero, lo siento, pero, como os decía, haremos otros webinars e intentaremos dar otros medios para resolver vuestras dudas. La verdad es que ahora mismo, pues las 195 preguntas que hay publicadas, no he podido asumirlas en este rato. Rafael, si te parece, lo que voy a hacer es que voy a ir resumiendo las preguntas, intentando dar respuesta en lo posible, y luego ya lo paso a ti para que completes. Voy a hacer un primer bloque con las cuestiones más comentadas, más recurrentes, y luego, si quieres, iremos a las que he publicado en el chat en abierto, que eran un poco diferentes, ¿vale?, para tratarlas caso por caso. En primer lugar, bueno, se ha planteado en muchas ocasiones que quién se puede acoger a las medidas. Creo que Rafael lo ha explicado muy bien, pero no son solo empresas y autónomos, sino que también pueden ser entidades sin ánimo de lucro, y ahí es, y autónomos. Esto luego, si quieres, lo precisas tú, Rafael, mejor. En cuanto a las condiciones del aval, ya ha dicho Rafael que los costes son el 1% de CREA, que la comisión del aval está subvencionada por el Ministerio, y que luego el préstamo con una de las entidades bancarias sería del Euribor más 1,5%. En todo caso, hay muchas preguntas, Rafael, que esto te las dejo a ti, te las dejo apuntadas, sobre cuáles son las condiciones en las que se va a poder acceder a la línea. Para empezar, se repiten mucho dos cuestiones. Una es si se puede acceder de forma compatible con un ERTE, en primer lugar, y también si se puede acceder, si puede ser compatible esta línea con la línea EICO o con la línea COVID de la Comunidad de Madrid, que también ha lanzado con vosotros. También se ha planteado en muchas ocasiones los plazos, porque existen muchas dudas sobre si el plazo de cuatro años incluye esos 18 meses, o son 18 meses más cuatro años. Si no entiendo más, es de cuatro años en total. Y también se han planteado por muchos de nuestros asistentes dudas sobre qué es lo que pueden financiar exactamente con esta línea. Si pueden financiar también los costes de, por ejemplo, entradas que tienen que devolver en espectáculos públicos, si pueden financiar préstamos que tienen ahora mismo en vivo con otros bancos, Si quieres, te voy a dejar de momento con todas estas cuestiones y luego hago otra ronda, ¿vale? Porque si no, te vas a olvidar. Ahora te paso a ti el directo, Rafael. Espera un momentito porque tarda unos instantes en cargar y empiezas a hablar. Gracias. Perdón, perdona Borja, pero ¿se me oye? Ahora, ahora ya estás. ¿Me caes? Perfecto. Estamos, ¿no? Bueno, rápidamente, efectivamente, ¿qué tipo de empresas? Ahí hay dudas. Empresas sin ningún lucro, por supuesto, se pueden acoger. Asociaciones, fundaciones, AIS, agrupaciones de interés económico, sí, se pueden acoger. Sabemos que en el tema de las asociaciones y fundaciones, cuando a veces pedimos las escrituras, pues ellos no la tienen porque tienen los estatutos de la fundación. No hay problema. Nos adaptamos a lo que es una fundación, una asociación. Y las AIS, AIS, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué nos ocurre, por ejemplo, con las AIS? El problema de las AIS es que en muchos casos no tienen ninguna actividad. O sea, cuando nos encontramos con la solicitud de la AIE, encontramos con que al no tener ninguna actividad, nos cuesta mucho trabajo financiar gastos porque no los tiene. Entonces, es cierto que hay algunas AIS, agrupaciones de interés económico, que ya están en marcha y que sí que tienen gastos justificables, pero si la empresa no tiene gastos para poder justificar, lo vamos a tener complicado. Es decir, necesitamos empresas que tengan actividad o gastos en el momento que soliciten el préstamo. Es decir, a lo largo del 2020 hayan tenido algún tipo de actividad y tenemos que tener algo donde agarrarnos para saber que, bueno, pues había una serie de gastos. Por lo tanto, empresas que no tengan actividad va a ser complicado porque no va a tener gastos. Luego, ERTE, por supuesto, es lógico. O sea, la empresa puede acogerse a la línea estando en ERTE porque prácticamente el 70% de las empresas ahora mismo están en ERTE. Sería absurdo hacer hecho esta línea, haber hecho esta línea y que ahora una empresa como si estuviera en ERTE no pudiera acogerse. ¿Compatible con operaciones ICO? Por supuesto, porque la línea no tiene nada que ver con ICO. O sea, ICO, Instituto de Relito Social, tiene sus líneas específicas con las que ha hablado con los bancos y ha cerrado con los bancos y nosotros somos una línea diferente completamente. Por lo tanto, es compatible. ¿Qué ocurre con la línea o con la Comunidad de Madrid? Pues que en algunos casos se va a solapar. Es decir, efectivamente está el proyecto nacional con el Ministerio de Cultura y el proyecto de Comunidad de Madrid. Entonces, lo que va a ocurrir con una empresa que solicite la operación vía Comunidad de Madrid y a la vez la vía normal, que sí que vamos a tener que analizar el riesgo global de la empresa. Es decir, la idea original es que había que llegar al mayor número de empresas posibles. Por lo tanto, entendimos que 100.000 euros era el cupo máximo para poder llegar al máximo número de empresas. Si se ha solicitado por la línea de Madrid y por esta línea, probablemente salte y tendremos que hablar, porque efectivamente al final tendrá que elegir una de las dos líneas. Más cosas que… Bueno, el tema de gastos, claro, el tema de entradas es un tema complicado. Por ahora, en principio, no se va a aceptar el tema de devolución de entradas por ahora. Es verdad que como vamos a tener más webinar y vamos a tener más reuniones con el Ministerio de Cultura, bueno, puede cambiar. Pero por ahora, efectivamente, el gasto dentro de los gastos no está contemplado en devolución de entradas. Van dirigidos, ya os digo, a gastos fijos. Básicamente, por encima de todo, personal, alquileres y pago a proveedores inmediatos que se tenían que realizar y que no han podido realizarse, aparte de gastos, bueno, luz, agua, teléfono. Y luego hay, perdona, otro apartado que era el tema de los préstamos. Es decir, efectivamente, hay gente que necesita solicitar esta línea para cancelar una operación de préstamo que tenía anteriormente con otro banco. El Banco de España no lo acepta, no le gusta, no quiere que, digamos, de alguna manera, esta operación sirva para refinanciar una operación que había anteriormente con otro banco. Por lo tanto, en ese tema, lo que sí que podemos estar hablando es, a lo mejor, de cubrir algunas determinadas cuotas del préstamo que tiene en vigor, pero en ningún caso se va a poder utilizar la línea para cancelar una operación que tengas con otra entidad financiera. Rafael, siguiendo con las preguntas más usuales, aunque ya sé que me dejó muchas, me lo recuerda en el chat, pero bueno, es que hay demasiada gente como para responder una a una. En primer lugar, respecto de los costes asumibles, entonces, lo que se puede incluir dentro del préstamo, lo que queda claro para una pregunta que se ha planteado mucho en el chat es que no podían incluirse, financiarse los costes de las entradas, de las entradas por espectáculos que se tienen que devolver. Claro, ese por ahora, ese tema no podemos hacerlo, efectivamente. Ese, digamos, que no entra dentro de lo que es la estructura de coste fijo de la empresa. Vale, y siguiendo con, siguiendo, habiendo confirmado esto, siguiendo con otras preguntas que se han planteado, también me han planteado qué condiciones exigen para realmente poder hacer al aval en vuestro análisis de riesgos, si hace falta haber tenido beneficios en 2019, si el estar en un fichero demoroso o tener resultados negativos es una causa clara de exclusión. También me preguntan sobre la posibilidad de entrar en la línea de las empresas de restauración, que yo creo que entrarían dentro de la línea de Bellas Artes. Y, por último, también nos preguntan dónde pueden encontrar la información en la web de CreaSGR. Vale. Te paso un momento. Te paso un momento. Bueno, a ver, sí, ahí hay un poco de dudas. Es decir, una empresa que haya perdido, que haya tenido resultados negativos en el año 2019, puede acceder a la línea. No necesitamos que la empresa haya estado en beneficios. Lo que he querido resaltar antes es que si las pérdidas de la empresa han sido continuas a lo largo de los tres últimos años, es decir, si en 2019, 2018, 2017, la empresa ha estado continuamente perdiendo dinero, eso va a ser una causa de exclusión de la línea. Pero una empresa que, bueno, pues en 2018 ganó un poquito de dinero, no estamos diciendo que gane mucho, que haya tenido beneficios, y en 2019, por circunstancias de la empresa, no haya tenido beneficios, no es excluyente para que pueda acceder a la línea. Lo que va a ser excluyente es pérdidas continuadas. Es decir, 2017, 2018, 2019, de pérdidas continuas va a ser una causa de exclusión de la línea. Ficheros de impagados, vuelvo a repetirlo, ficheros de impagados de deudas que vengan anteriormente a marzo del año 2020, es decir, que no hayan sido causadas por el COVID, va a ser causa de exclusión. Problemas de pago y ficheros de impagados posteriormente a 2020, se entienden que están dentro de la línea COVID, por lo tanto, no son causa de exclusión de la línea. Y que teníamos más por ahí, claro, todo el tema de problemas que hay, por ejemplo, en el caso de que la empresa tenga solamente dos años de recorrido, no hay ningún problema. La empresa se ha constituido a finales del año 2018, no hay ningún problema. Aunque se le solicite, en la solicitud veréis, que se le permitirán los tres últimos años de impuesto de sociedades, en el caso de que la sociedad se haya constituido en 2018, pues entregará el 2018 y el 2019. No es necesario que al menos tenga tres años de existencia la empresa. Y os vuelvo a repetir que lo importante es justificar gastos, es decir, empresas que no puedan justificar ningún gasto en 2020 lo van a tener complicado, porque la línea está destinada directamente a cubrir gastos fijos de la empresa. Por lo tanto, si no ha habido actividad a lo largo del 2019-2020, es muy difícil poder justificar gastos. A ver, vamos a pasar a las preguntas específicas que se han planteado en el chat. Las he publicado, hay alguna al principio, hay alguna al principio que ya se ha respondido, como si pueden los gestores culturales acogerse a las ayudas, eso está claro que sí. Pero vamos a responder alguna más. Las librerías online sin un establecimiento, Rafael, preguntan si una librería online sin un establecimiento físico se podría acoger a la línea. Sí, sí, perfectamente, pero necesito que me demuestre gastos. Es una librería online, por lo tanto físicamente no tendrá un local, pero tendrá que tener gastos. Entiendo que una librería online podrá tener gastos de personal, de servidor, todo el sistema informático. Es decir, tendrá que demostrar que hay una serie de gastos a lo largo del mes para el funcionamiento de esa librería online y en función de eso multiplicaremos por ocho y podremos darlo. Siempre que haya gastos justificables, independientemente, dentro de que sea una actividad dentro del sector cultural, va a poder acogerse, pero os hago hincapié en el tema de poder justificar gastos, que es lo más importante. Gastos fijos de la empresa, porque lo que queremos es apoyaros para que aguantéis estos ocho meses de inactividad. Bueno, ojalá que sean menos, pero lo que queremos es saber qué gastos fijos tiene la empresa para poder sobrevivir, para no quebrar, para que no vaya concurso de acreedores que aguante hasta final de año y una vez que pase ese tiempo, bueno, pues pueda seguir funcionando. Pero, claro, necesitamos una base para ese análisis que van a ser los gastos fijos de la empresa. Muy bien. Muchas preguntas que habíamos publicado al principio también hacen referencia a los ERTE y a la compatibilidad con ICO y con otras líneas de otras entidades de garantía recíproca. Hemos hablado de vuestra propia línea Comunidad de Madrid, pero, por ejemplo, con el Carghi o con otras SGRs es compatible. Absolutamente compatible. Eso quiero dejarlo claro. La línea es compatible, lógicamente, con una empresa con ERTE, por supuesto que pueda acogerse, pero con empresas que han tenido un préstamo ICO liquidez es normal y lógico que hayan podido intentar conseguir el mayor número de préstamos de carácter para cubrir la liquidez. Por lo tanto, empresas que tengan ICO, garantía del Estado, liquidez perfecto, empresas que ya tengan previamente un préstamo con otras sociedades de garantía recíproca. Por supuesto también, os recuerdo que sociedades de garantía recíproca en España ahora mismo hay 18. Todas son de carácter autonómico, excepto nosotros. Cuando digo de carácter autonómico es que cubren todos los sectores de la industria, todos los sectores, pero de una determinada comunidad autónoma. Ahí tenemos el Carghi, por ejemplo, del País Vasco, Avalis, Cataluña, Aval Madrid en Madrid. Entonces, cubren todo el espectro del tejido industrial de cada comunidad, pero solamente para esa comunidad. Nosotros somos diferentes porque somos solamente del sector cultural y de toda España. Pero cualquier operación que una PYME pueda tener, que haya tenido con su sociedad de garantía recíproca, tiene perfecto derecho a solicitar esta operación de liquidez con nosotros. Rafael, también preguntan, una pregunta muy específica, porque los documentos que solicita CREA, figuran las declaraciones de IVA, de IRPF y la librería Miraguano dice La mayoría de las librerías estamos en recargo de equivalencia de IVA y en módulos, por lo que no tenemos cuentas anuales. ¿Cómo lo acreditaremos? Bueno, pues eso, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo, es que tenemos unos modelos estándares. Es verdad que para todas las comunidades autónomas no son los mismos, los estamos adaptando. Sabemos que, por ejemplo, País Vasco tiene una fiscalía diferente con otros modelos que son diferentes. Entonces, en esos casos es importante que una vez que la operación va, lógicamente todas las operaciones van a ser controladas, van a llegar de forma telemática, pero van a ser controladas y en algunos casos aparecerá incompleta. En el caso de que aparezca incompleta es que está faltando alguno de estos documentos, pero un gestor se va a poner en contacto con ellos y ahí se le tiene que especificar efectivamente. Bueno, un determinado sector no tiene por qué presentar este documento porque estamos exentos. Perfecto. O sea, no es una condición por la cual no se pueda acceder. Lo que nos ha ocurrido es que, claro, dar cobertura a todas las especificaciones fiscales de España, pues es complicado. Pero vamos, en cualquier caso, nos acogeremos exactamente a las obligaciones fiscales que tenga en cada comunidad. Ahí no va a haber ningún problema. Muy bien. Una pregunta que también se ha planteado varias veces, que no la había elevado, es si hay criterios de antigüedad para dar los préstamos y en qué medida influye el que sea una empresa de reciente creación. Bueno, una empresa de reciente creación, digamos que tiene menos recorrido, pero no va a ser obvio. Es decir, una empresa, hombre, claro, lógicamente una empresa de reciente creación, si estamos hablando que la empresa se ha constituido en febrero del 2020, bueno, pues a lo mejor la justificación de gastos fiscos va a ser mucho más compleja que una empresa que tiene su trayectoria normal de años. Pero, en principio, si una empresa se ha constituido hace muy poco y tiene capacidad para justificar los gastos fijos, no es ninguno vice para que no pueda acceder. O sea, la antigüedad no va a ser una condición necesaria para poder acceder a la línea. Voy a explicar unas cuantas cosas más que han surgido. Pongo yo en directo. Bueno, ha habido muchas preguntas que planteaban cuestiones en relación con otras medidas del Real Decreto Ley 17 de 2020, del Real Decreto Ley 17 de 2020, como la prestación extraordinaria de seguridad social, como las medidas de INAEM, y no eran el objeto de este webinar, ¿no?, porque aquí la verdad que lo que estamos intentando explicar es la línea de financiación y no estamos tan puestos sobre esas medidas que probablemente otros compañeros del Ministerio de Cultura, si os dirigís a ellos, las podrán explicar mejor que yo. Entonces, no es este el foro, es habitual que se planteen estas cuestiones en todo caso, pero bueno, no es el canal más adecuado. Deciros que vamos a colgar este webinar en el canal de YouTube del Ministerio y que además, si queréis tener información sobre este tipo de eventos, pues podéis inscribiros a la newsletter de industrias culturales que podéis encontrar en la página web del Ministerio, en el área de industrias culturales, podéis acceder a ERA y suscribiros, y allí se os informarán tanto sobre esta clase de eventos como también sobre las líneas de ayuda de industrias culturales que muchos habéis preguntado y por su próxima publicación. No sé si hay alguna pregunta más porque ya sé que hay muchas que me he dejado, pero yo creo que muchas preguntas bastante específicas que habéis planteado, lo mejor es que os dirijáis directamente a CREASGR, ya Rafael os ha dado los datos y podéis encontrar toda la información en su página web. También en la página web del Ministerio de Cultura podéis ver una sección con preguntas frecuentes sobre la línea Cultura COVID-19, así que os invito a acudir a las dos páginas web y también a repasar el vídeo de la intervención de Rafael en este webinar cuando lo publiquemos en YouTube. Rafael, ¿quieres decir algo más? Sí, bueno, solamente decir que efectivamente todos los datos y la información que os traspaso corresponde a un trabajo previo complicado, difícil, largo y que nada está cerrado. Es decir, en principio estamos trabajando con esos determinados parámetros y esas determinadas pautas, pero sería, digamos, un error de soberbia no ser capaces en un momento dado de poder modificar o cambiar algo en el caso de que estemos detectando que las cosas, bueno, pues no se están haciendo bien. Entonces, va a ser bueno tener un contacto continuo con este web seminar para ir viendo qué modificaciones podemos hacer, porque es verdad que estamos trabajando con unos modelos que en principio entendemos que son los más correctos, pero que al final con el trabajo del día a día y con las solicitudes que vayáis recibiendo y vayamos recibiendo, podemos ver en qué nos hemos equivocado. En principio, pediros perdón si las cosas las estamos haciendo un poco precipitadamente o tardamos más tiempo. Entendemos que con un poquito más de plazo el modelo va a funcionar y tiene que funcionar, pero bueno, un poco de paciencia, efectivamente, porque puede haber algún desborde ahora mismo, llevamos unos días bastante complicados, pero se supone que todo se va a engranar y vamos a estar funcionando. Y nada, agradecer al Ministerio de Cultura de Relovo la apuesta y agradeceros a vosotros por estar ahí, porque, os vuelvo a repetir, sois el objeto de nuestra existencia. Es decir, si no hay empresas del sector cultural, no tiene ningún sentido que exista la SGR. Por lo tanto, objetivo brindario que sobreviváis, que no os vayáis a concurso, que mantengáis los puestos de trabajo, que es para nosotros vital y que cuando haya unas condiciones más favorables podamos estar hablando de otro escenario mucho más tranquilo. Bueno, pues como decía Rafael, muchas gracias a todos por parte del Ministerio. Os acabo de poner en el foro el enlace a la newsletter de industrias culturales. Si os queréis suscribir, ya he comentado que se van a publicar, se va a publicar este webinar en YouTube y el lugar concreto será el canal del Ministerio, el canal del Ministerio de Cultura y Deporte. Ahora acabo de poner también enlace a las preguntas frecuentes sobre la línea en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte, aunque yo creo que la mejor fuente de información para esto será la página web de CREA SGR. Yo por mi parte nada más. Rafael, no sé si quieres decir algo más. Nada, que estamos a vuestra disposición y que tenéis disponible la línea para pedirla en cualquier momento. Muchas gracias por asistir y siento las preguntas que desde luego se han quedado en el tintero, pero hemos intentado explicar todos los detalles que hemos podido en este formato que tienen sus limitaciones y volveremos a explicarlo durante las próximas semanas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias.